Timo, a ver. Lo que tú dices. Ronnie Jordan, Flo, una vez más acá. Cuéntame. Bienvenido una vez más a lo que es BATNATION TV y FAPRD. Bueno, muchas gracias por la oportunidad nuevamente, tú sabes. Trabajando en mi mano. Heavy, heavy, ¿no? Te he visto muy activo últimamente, so... Y nada, estamos aquí a la orden. So, Picantocho. Uno de tus más recientes trabajos que has realizado tú. So, me puedes hablar un poco más sobre el tema. Esa canción, yo me identifico mucho con ella, porque esa canción yo le traje lo que es colores nuevos a mi carrera ya personalmente. Porque yo estaba muy basado en lo que era romántico. Entonces, estaba muy estancado en lo que te digo es... Muchos reggaetón romántico, muchas canciones románticas para las mujeres. Ajá. Pero yo entendía que necesitaba el sonido de la calle, ¿me entiendes? Entonces, eso surgió de la barbería que yo voy, que cada vez que yo llegaba, tú sabes que se me ando bien cambiadito y vaina. Dice, oh, pero tú estás picantoche, oye. Y él me dijo picantoche. Pero esa palabra como que no pega con nada. Entonces, yo le busqué la forma para que pegara con el coro. Y surgí con eso picantoche y a la gente le ha gustado. Eso es uno de los temas que la gente más me ha apoyado últimamente. Y está corriendo a la calle. Recientemente le hicimos el remix con Chimbala. Hace tres semanas que lo tiramos y ya cuenta con 50 mil visitas. Ok. Independientemente, ¿me entiendes? Solo estamos caminando, mi hermano, trabajando. ¿No? Y felicitándote por ello. ¿Y cómo llega Chimbala ya? O sea, ¿cómo logran ustedes a que Chimbala logre formar parte de lo que es tu, el tema, el remix de lo que es picantoche? Bueno, solo hicimos a base ya conexiones de Paul and Graff. Yo asistí al video que él le hizo a Don Q, Chimbala featuring Don Q. Yo asistí el video, él mismo le enseñamos el tema a él y a su manager. Gracias a Dios le gustó el tema, porque de una vez se dio. Y como a la semana grabamos el tema de una vez. Ya, ok. ¿Llevan algún contacto luego del tema? O sea, ¿tienen comunicación ustedes actualmente? Realmente no hemos tenido contacto, pero yo le agradezco en verdad que él se montó en mi tema, porque él no es obligado que él tenía que montarse en mi tema, ¿me entiendes? Yo voy subiendo, yo necesito el apoyo de los altistas de renombre. So, básicamente yo le agradezco él montarse en el tema, ya para mí es un honor, ¿me entiendes? Ya, no, que tuvo la voluntad ya de formar parte de lo que es tu éxito. Y tu más reciente tema también, ¿siempre y cuando? Háblame de eso. Siempre y cuando, ya eso es como el seguimiento ya lo que es mi carrera ya como basado en la calle, como temas explícitos. Ya dándole el giro a mi carrera, que la gente vea otro lado de mí, siempre y cuando él tiene unos lenguajes, tú sabes, activos, pero a la gente le gusta. Yo me he dado cuenta que a la gente le gustan los senos, ¿me entiendes? Claro. Y yo quiero llegar a ese público porque yo me he dado cuenta que antes de tú ser comercial, tú tienes que agradar al barrio. Por ejemplo, Daddy Yankee en su tiempo decía muchísimas malas palabras. Todas tus altistas grandes de ahora, antes eran barriales, entonces yo quiero ese cariño del barrio primero y después me voy comercial, porque yo lo estaba haciendo inverso, estaba comercial antes y no estaba haciendo música de calle. Y dicho sea de paso, la música urbana en sí es del barrio, el barrio es el que mayormente lo consume, tú sabes. Exactamente. ¿Y quiénes colaboran en ese tema, en Siempre y cuando? No, es un tema mío solo. Ok. Un tema mío solo. Tengo colaboradores ya los que son las participaciones del video, que salen los comediantes ya de renombre, que es Carlos Leder, sale la hija de Luis Polonia, que se llama Bianca Polonia, y sale también Kim Plátanos. Hay par de, como se dice, celebridades de las redes ahí, que eso también le llama atención a mi video, ¿me entiendes? Ok, ¿y cómo tú logras formar parte de lo que es la atención de esas celebridades de las redes, loco? Fíjate que cuando yo empecé a hacer música, así como te dije, de calle, tú llamas la atención como naturalmente a la gente, como que tú le gusta a la gente, sin tú, forzar mucho. Entonces ese video es uno de mis videos favoritos por la forma que se dio. Eso se hizo al frente de una barbería. Nada de eso fue el planeado, ni el Mercedes, que yo salgo arriba volando y vaina. Eso, nada de eso fue planeado. Eso fue ahí, oye, vamos a hacer un video. Polan juntó a todos esos tigres ahí, porque Carl Oledder trabajaba en esa barbería. Esos tigres vivían metidos ahí, disculpa la palabra tigre. No, está bien, ¿qué pasa? Que uno habla así. No, no son problemas. Esos personajes siempre estaban ahí, ¿me entiendes? Ajá. Y nada, los reunimos y ese video lo hicimos como en 45 minutos. Lo hicimos de todo ahí. Me cambié la ropa ahí mismo, fui para el baño. Pa, 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 pa. Y así se hizo ese video, sin muchos planes y nada. Wow, mero. Y a mí me gustan los videos así, porque a mí no me gusta decir que estás planeando, ¿me entiendes? Porque muchas veces cuando tú planeas mucho, la cosa no se te da. Más en Nueva York, hay mucha gente que te cancela en los últimos minutos, ¿me entiendes? Yeah, sí, entiendo. Siempre surgen ciertos inconvenientes, pero cabe destacar también que la planificación forma parte también de un éxito. O sea, elaborar un guión no cuesta nada, sale bien. No, sale perfectamente bien, pero lo que pasa es que la gente aquí, no sé por qué, principalmente la modelo, que siempre tiene como una inseguridad, una vaina. Vamos a suponer, tenemos un video para este sábado, vamos a suponer. La modelo surge de CD que, oh, el viernes a la madrugada te dice, oh, que se le enfermó un familiar, qué sé yo qué, entonces ya ahí el video tú tienes que cambiarle todo lo que tú tenías planeado, porque ya tú no tienes modelo, ¿me entiendes? Entonces, muchas de las veces, tú tienes que conseguir la primera modelo que venga, venga, tenemos que hacer videos, porque no podemos gastar el tiempo, ¿me entiendes? Ajá, y cuando surge esa improvisación, porque a ustedes les gusta improvisar más bien, como tú acabas de destacar, tú acabas de declarar. No que nos gusta, es que a veces nos toca, ya nos acostumbramos, ¿me entiendes? Y yo pienso que también improvisando, sale más natural el video, uno se lo goza más, se divierte más, porque nada de que, oh, tú tienes que pararte aquí, que tú tienes que pararte, no, vamos a hacerlo ahí, ahí, ahí. Y ya eso se arregla con los revuegos del video, los efectos, ¿me entiendes? Y la gente ni se da cuenta que no fue planeado, ¿me entiendes? Ya, y has hecho tú algún video como con una especie de, como con un drama, una historia. Sí, el tema se llama Que Nadie Me Llore, esa fue mi primera vez actuando, pues me encantó. Ajá. Hicimos un drama de que la tipa me bota de la casa, porque ya yo tengo mucho tiempo en la música, y todavía no está llegando los ingresos. Ya. Hicimos un intro muy chulo ahí, en verdad. No querés perder la jeba. Sí, sí, pero después hicimos un giro, como que ya yo estaba coronado, que después ella tenía un jebo, que el jebo era fanático mío, y se tiró una foto conmigo, y ya se queda como, wow, mira el progreso, ¿me entiendes? Si lo hicimos en el video entero, tú te puedes notar cuál fue el punto de hacer el inicio, y al final ella termina atrás de mí. Ya, qué bien, men. Y habrá planes de tú realizar videos así, con algo que tenga que decir, una historia, como los cabatudes de cine. Claro que sí, pero depende también el tema, porque si vamos al Dembow, el Dembow ya es algo más barrial, y la gente lo que quiere es gozar, ¿me entiendes? La gente lo que quiere es una hookah, ¿sabes? Un trozo de gente bailando. Entonces, si vamos a eso, ya hay temas para eso, ¿me entiendes? Vamos a planear, o vamos a hacer esto y esto y esto, pero como te dije anteriormente, cuando planeamos, muchas de las veces cancelan mucha gente que tenemos involucrado en el video, y eso hace que se deteriore la idea que teníamos. Y eso terminamos haciéndolo improvisado, ¿me entiendes? Entiendo, pero nunca está de más la diversidad, ¿me entiendes? Diversificar, no todo es basado abajo en un solo patrón, un solo ritmo. Claro, pero oye que lo que pasa es que el tiempo en Nueva York se va como rápido, y una cosa que te estanca mucho aquí de tu vivir en Nueva York es el frío, que muchas veces tú no puedes hacer un video de que en la calle tienes que rentar un estudio, y al punto de tu rentar un estudio, ya ahí tú te estás como encasillando, que no tienes mucha idea porque tú estás en un cuarto, ¿me entiendes? Tú estás en un basement, y ya la idea tú tienes que hacerla como mínima, ¿me entiendes? No es lo mismo que tú estás en la calle, que tú puedas hacer un drama como que, vamos a suponer un ejemplo, que atracan a una gente en la calle que están corriendo, en un estudio tú no lo puedes hacer porque no hay espacio, ¿me entiendes? Sí, entiendo. Entonces, cuando llegue el verano, andamos corriendo porque el verano se va, ¿me entiendes? Eso es lo que yo admiro de los artistas que viven en Santo Domingo y en países caribeños, ¿me entiendes? Que tienen más diversidades, como tú dijiste, tienen más ideas, tienen más espacio para hacer... No, tiene más tiempo, le sobra el tiempo de hacer lo que sea. El tiempo, el clima... Le favorece mucho. ¿Entiendes? Y eso es lo que pasa. ¿Has grabado en Santo Domingo alguna vez? Sí. Yo grabé con, yo sé si tú lo conoces, el tigre es una leyenda, como quien dice, de Santiago. Yo grabé en el estudio del Rubiote. Oh, sí, sí, sí. Del Rubiote, ya. Yo grabé una canción que se llama Dique, yo me voy de shopping. Eso hace, como si estaba empezando, eso hace mucho de eso. Pero fue un honor para mí grabar en ese estudio. Sentí como esa... Esa vibra. Como esa vibra de una gente que le gusta la música, de verdad. Y me sentí muy bien trabajando con él. Oh, qué bueno. Un saludo para el Rubiote. El Rubiote, sí. ¿Y cómo se da el tema de Polito Quirino, el remix? Lo que tú acabas de... De la misma manera que se dio el tema de Chimbala, yo le presento el tema, junto a Polangrath. Y tengo ese don que lo que le presento le gusta, ¿me entiendes? Porque si no le había gustado, no hubieran cedido hacerlo porque fue sin ningún interés, ¿me entiendes? Y cedió, me acuerdo que fue un video de él también. Yo fui, asistí. La primera vez que grabé con un artista de renombre fue con Lito Quirino. Eso se lo agradeco eternamente porque ya después de ahí, se me abrió la puerta. Como quien dice, ya la gente me ve diferente. Ya el chamaquito... No es un artista ya de internet. Ya lo están reconociendo, ¿me entiendes? Y en verdad, se lo agradeco loco eso. Y el tigre full, el tigre gemi. ¿Habrá un plan en términos futuros con él? Sí, porque imagina... Cuando hicimos ese tema, yo iba a hacer picantocho con Lito Quirino. Ok, ¿y qué pasó? Él no lo sabía eso. Ok, ya. Yo grabé el picantocho el mismo día que grabé a nadie respecto a Rimmis con él. Pero, ¿qué pasa? Lito Quirino nunca yo lo había escuchado en reggaetón. Y él también estaba interesado en ese reggaetón. Nosotros le íbamos a presentar el picantocho a él. Yo me acuerdo que después le dijo, tenemos un dembo durísimo aquí. El picantocho no había salido el original todavía. Y él dijo, no, yo no quiero el dembo. Yo quiero ese reggaetón que está demasiado duro. Así mismo él dijo, ponme el reggaetón que vamos a montar ahí una vez. Entonces, yo lo veo tan emocionado. Yo, vamos a darle entonces. Si, va a aprovechar la decisión de él. Claro. Pero a él yo lo quería montar en el picantocho, era de verdad. El picantocho iba a salir, eso yo nunca lo he dicho. Y eso ni él lo sabía. El picantocho, yo le iba a salir picantocho featuring Lito Quirino. ¿Me entiendes? Oh, wow. Inclusive, Capuchino se hace partícipe en el video. Sí, sí, sí. Capuchino, nosotros le dijimos, ven, ¿para qué sale en el video? Y humildemente él fue y participó. También me dio shout-out en internet y toda la vaina. Entonces, un tigre heavy, loco, en verdad. Aquí hay un movimiento de tigre bueno, en verdad. Definitivamente. ¿Y no ha surgido la idea de grabar un tema, tú y Capuchino? Capuchino, todavía no hemos hecho el acercamiento, ¿me entiendes? Pero, en verdad, me tripea el flow. Yo tengo el álbum de él que él tiene, que se llama Campesino Inteligente. Lo oigo a cada rato. El tigre tiene un trozo de cotones. Entonces, tú te pones a analizarlo. Es un tigre que tiene mucha creatividad a la hora de componer. Ya. Como ese tema que tiene con Chaka. No sé si tú lo oigas. Claro. Tiene un trozo de cotorra. Como ellos se tournean y le hacen homenaje, como a las canciones del lápiz, el batallón y esa vaina. Entonces, eso me tripea a pila. La gente creativa, porque yo como compositor, yo admiro al que compone, ¿me entiendes? Y Capuchino es uno de los tigres más creativos de aquí de Nueva York, en verdad. Claro, claro. Pero, o sea, no han dado ni siquiera... O sea, tú dijiste que no han dado el acercamiento, a pesar de que tú... de que se hayan visto ya. Inclusive, como dije anteriormente, se han hecho partícipes. Se hizo presente en el video tuyo. Sí, lo que pasa es que, como yo he estado haciendo tantos proyectos, yo estábamos enfocado en lo que era tirar el tema de Chimbala, ¿me entiendes? En esos tiempos. Eso fue en agosto. El Picanto Chubimi salió ahora en marzo, pero yo tenía eso grabado desde agosto, ¿me entiendes? Entonces, en ese transcurso de ese tiempo, yo estaba enfocado en ese tema, ¿me entiendes? Y, en verdad, nunca hice el acercamiento para grabar con Capuchino, porque con él yo quiero grabar una idea que le pegue a él, ¿me entiendes? Un tema para él. Claro, claro. ¿Me entiendes? Pero cuando yo tenga esa idea, claro, hacemos el acercamiento y si él cede, lo hacemos, porque estamos abiertos, ¿me entiendes? Claro, definitivamente.